Haz que sea fuerte, Jehová mi Dios leal, ni la cárcel ni la muerte me van a derrotar. Jehová Dios fortaleceme, acércame a ti, haz que vea que de mi lado hay más que contra mí. Quiero ser valiente y no dudar jamás, por ti seré valiente, muy pronto vencerás. Jehová Dios fortaleceme, acércame a ti, haz que vea que de mi lado hay más que contra mí. Quiero ser valiente y no dudar jamás, por ti seré valiente, muy pronto vencerás. Por ti seré valiente, muy pronto vencerás. ¡Gracias! ¡Gracias!